Vemos a Andy en vivo, dale adelante. Lagarto, mucho dolor, decía, en barrio Joffre y también aquí en calle General Paz, en la puerta de esta sala velatoria, donde están despidiendo los restos de Yanina Mendoza, esta joven de 30 años que fue ultimada a balazos el sábado por la noche en aquel barrio. Estamos junto al primo y también otra familiar. Bueno, Juan, un momento tremendo por cómo sucedieron los hechos, por lo salvaje que fue el asesinato de tu prima. ¿Qué ocurrió precisamente aquella noche? Yanina se fue de compras a dos cuadras a comprar carne. Y cuando volvía fue abordada por... Uno dice que iban dos en la moto o que era uno solo, pero la intención era robarle el celular y ella se resiste. Y le disparan. Le disparan. Tenía una bala en la muñeca izquierda y otra en la cabeza, en la nuca. Posiblemente se haya querido cubrir el sostro y esa es la bala que tiene la muñeca. Y bueno, después nada. No hay sospechoso. Hay un detenido, un chico de 17 años con un arma de calibre 22, que es un calibre chico, pero lo tengo entendido. Yo le decía a tu compañero, no conozco nada de armas, pero sé que si el arma de 22 chica y el calibre que encontraron en el suelo, el policía era levanto con una lapicera y bailaba la vaina en la lapicera. Es mucho más grande el calibre. Si agarraron a un menor con un arma de 22 no tiene nada que ver con el caso. Entonces siguen prófugos. Y nada, esperando. Esperando ahora, acompañando a Yanina y bueno, después de esta noche se hará una marcha que va a ser en Bulnes. En Bulnes y calle Edison para pedir justicia por ella. Yanina estaba recuperándose de una grave enfermedad, ¿verdad? Sí, tenía un cáncer ella. Y estaba saliendo ya y ella publicaba en su Facebook que estaba contenta por los resultados, tenía los análisis bien. Y bueno, todos estábamos contentos y estábamos celebrando esto cuando ocurrió. ¿Alguna venganza o algo que esté vinculado a una persecución contra ella? No, nada que ver. No, no, fue una más de la cantidad de chicas y chicos que roban en la calle. Y un caso más de la inseguridad que hay, especialmente en Valle de Llofre, donde todas las noches, todos los viernes, sábado y domingo hay asaltos, arrebatos, apuñalados. Y bueno, la inseguridad, la oscuridad. Muchas calles de ahí no tienen iluminación. ¿Y ella fue víctima de todo eso? Simplemente. Carmen, usted también es familiar de Janina, la tía. La tía, directa, sí. ¿Dolor? ¿No se puede expresar lo que uno siente? No, no, es algo inexplicable porque vos recién le preguntabas a mi yerno si era venganza. A ver, ¿de qué venganza hablamos? Cuando la gente que están matando día a día, no creo que todos sean por venganza. Es por la falta de seguridad que hay. Es por la cantidad de drogas que hay en la calle. Y seamos sinceros que es la droga la que lleva a hacer estas cosas espantosas. Dejar un niño sin su madre. Dejar un adolescente que era muy apegado a su mamá. Y ahora como le va a llevar tiempo a hacer que él asimile que su mamá no la va a beber nunca más. Que él vaya a tener que ir al cementerio y saber que está tres metros bajo tierra. Nada más hacerle asimilar a ese niño de 14 años, de que su mamá no la va a beber nunca más. Salvo que la sueñe. Salvo que tenga la dicha de soñarla su mamita viva. Mi hermana ya es una señora mayor de 68 años. ¿Vos me podés decir si va a tener mucho futuro para terminar de criar a su nieto? Esto está en el número de estadística. Mi sobrina es un número de estadística, es un número de legajo. A mí que me venga a decir el jefe de seguridad o el jefe de policía que están trabajando. No están trabajando para nadie porque hay muchos inocentes que están tres metros bajo tierra y sus familiares todavía no pueden decir, bueno, se hizo justicia por el César querido que tenemos enterrado. Y es lo que va a pasar con mi sobrina y con muchas otras personas más. Porque acá la seguridad, la policía está borrada. No me vengan a decir que acá se trabaja. No, no, eso se hace para campaña, nada más. En el barrio donde yo vivía antes de las elecciones, eran todos los policías que había, eran balizas puras en el barrio. Pasaron las elecciones y no se ve un móvil más. Le agradezco el testimonio, señora. Gracias a usted. Profundo dolor, les decía Lagarto, por esta situación. En aquel barrio también, en barrio Joffre, por ese mismo motivo, como bien decía aquí el primo de Yanina, esta tarde se van a juntar en Bulnes y Edison para reclamar y pedir justicia por el esclarecimiento de este caso. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Lo raro es que desde la propia justicia sale la versión de... Una versión distinta a la del asalto. Una posible, una variante, una interpretación que sale de la hipótesis exclusivamente del robo. La verdad que no sé cuáles son los elementos que podrá tener la fiscalía, la investigación, pero lo cierto es que ha sido un asesinato, una locura, sea de una manera o de otra manera. La chica que estaba luchando y saliendo adelante después de una enfermedad. Dicen que los delincuentes, los que la ejecutaron, porque esta es la palabra, la ejecutaron, se cayeron de la moto en la esquina. La gente que vio, resbalaron, no sé qué maniobra hicieron para escaparse y se cayeron de la moto incluso, lo que permitió por ahí a algunos vecinos poder verlos. Y no tiene nada que ver, como decía el muchacho recién, con un pibe que está detenido. Y lo encontró con un arma, un pibe de 17 años con un arma calibre 22, que aparentemente no tendría nada que ver con este hecho. Era un hecho muy desgraciado. Sí, tremendo, muy duro. Bueno, 9 de la mañana con 57 minutitos en la República Argentina. Esta es la otra cara de la realidad. Por ahí hablamos de los Martín Fierro de anoche, hablamos de Paul McCartney, hablamos de la fiesta del fin de semana, pero esta es la cara de la realidad. ¿Y cuándo se va a terminar con todo esto? Porque el gobierno de Mauricio Macri, porque digo esto como bien sabemos decir acá, viene de arriba, ¿no? Sí, sí, esto viene de arriba. Políticas nacionales, provinciales y obviamente municipales, ¿no? Decían que tenían en claro que la inflación y la inseguridad eran las dos cosas que más preocupaban a los argentinos. Y parece que hoy estamos, me incluyo, nos incluimos, todos preocupados por la plata, Lagarto. Todos preocupados por los porcentajes de la inflación. Todos preocupados por los índices de, digamos, lo que valen las cosas en los supermercados, de lo que cuesta meter la mano en los bolsillos. Y esto, ¿viste que hace un tiempo que nadie habla de cómo combatir la inseguridad? Sí, sí. O sea, dejaron, que a mí me parece que es un tema prioritario, me parece a mí. Sí. Siguen matando chicos, siguen matando gente indiscriminadamente en cualquier lugar de la República Argentina. Así de esta forma. Es como que hay... Un tiro por un celular, listo, se terminó. Es como que hay un descuido. Como dice la señora, una estadística más. Me parece que ha vuelto la sensación de desamparo. Sí, exactamente. Ha vuelto, tuvimos en un momento una sensación de estar protegidos, por un momento. Y ha vuelto la sensación, se ha ido esa sensación de protección y ha vuelto una sensación de desamparo. Que no sé si será desamparo o que ha crecido aún más por sobre los límites de la protección la delincuencia. Pero yo recuerdo, el año pasado hubo un momento donde nosotros veíamos que había una especie de cobertura. Y ahora estamos viendo como que estamos un poco desamparados nuevamente. Algunas de las dos cosas ha fallado, o las dos. Ha aumentado de manera incontrolable la delincuencia y no da abasto a la protección, o la protección ha disminuido y la delincuencia aprovecha ese flanco. A mí me parece que todos los estamentos nacionales que conduce Macri, están todos, vos ves, todos los programas periodísticos, todas las discusiones son por la plata. Todas las discusiones son por la plata. La doble indemnización, los despidos, todo por la guita. Pero en la inseguridad, en los últimos tiempos no se habla en la Argentina. Sí, lo cierto es que también la falta de plata es generadora de estas cosas, es de la matriz. Pero me da la sensación, a mí no sé si la que tienen ustedes, que no hay políticas, no lo escucho, es decir, bueno, en seguridad vamos a hacer talcos. La policía, en Córdoba, acá el gobierno de Schiaretti, el otro día, bueno, trajo vehículos nuevos, tratan de poner gente nueva, pero digo, es una cuestión de número de la policía. Una cuestión de número que vamos a poner un policía en cada casa, un policía en cada vereda. Una cuestión de política. Una cuestión de política. Sí, también el gobierno nacional anunció los otros días un programa de radares, el programa de no sé cuánto en la frontera, para la... Todo macro. Todo macro, todo macro.